Piden no suspender la Danza del Fuego en Huehuetla Habitantes de Huehuetla afirmaron que la Danza del Fuego, que se celebraría el próximo miércoles según la tradición del carnaval del municipio, no debe cancelarse a pesar de la pandemia de COVID-19, pues representa el equilibrio entre el bien y el mal. Uno de los pobladores aseveró que dicho evento conocido por los lugareños como la octava es una de las actividades más importantes de la celebración anual. Además, indicó que se realiza exactamente una semana después del miércoles de ceniza. En tanto, Sergio Navilla, residente que fue danzante durante cinco años, detalló que en la cosmovisión tepegua el fuego es un elemento sagrado, usado para proteger y purificar a los habitantes del municipio, así como para quemar a la maldad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!